En el segundo día del cobro de los bonos sociales por la crisis del COVID-19, en la ciudad del Alto se volvió a generar largas filas en los bancos autorizados. Muchos ancianos comenzaron a hacer las filas desde la madrugada para lograr cobrar la renta de unidad y el bono de la canasta familiar que dispuso el gobierno. Por hacer fila, nos resfriamos peor, agarramos enfermedad, todos los bancos se abrían y sería bien, pues a cada banco podemos hacer fila. No le alcanza, quizás para solo, pero para otras personas no alcanza, tenemos familia, hay esposos que no trabajan, ni rentan, ni cobran, porque mi esposo no cobra, yo solita, no puede arreglar su carnet hasta ahora. En el funcionario me dice, ¿qué consigues? Me gritan nomás, ¿y qué puedo hacer? Uno se aguanta ahí. La mayoría de las personas en las filas son de la tercera edad, muchas de ellas utilizan barbijos y guantes e intentan cumplir con el distanciamiento entre persona a persona en la zona de Río Seco en la ciudad del Alto.